Pulsen a bordar, pulsen a bordar Los villanos del sabor, en Ezequiel Gómez Pulsen a bordar, pulsen a bordar Pulsen a bordar, pulsen a bordar Bonita pulsera, con nudo bordé Pensando en ti, bella, tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Porque eres muy buena y me haces feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento latidos en mi corazón Pulsen a bordar, pulsen a bordar Pulsen a bordar, pulsen a bordar Tócale, tócale, tócale Pulsen a bordar, pulsen a bordar Pulsen a bordar, pulsen a bordar Bonita pulsera, con nudo bordé Pensando en ti, bella, tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Porque eres muy buena y me haces feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento latidos en mi corazón Pulsen a bordar, pulsen a bordar Pulsen a bordar, pulsen a bordar Cuada, 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 cuada ¡Gracias por ver! Bonita pulsera con nudo bordé, pensando en ti, bella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo, porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti, porque eres muy buena y me haces feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo y siento latidos en mi corazón Pulsera borda, pulsera borda Pulsera borda, pulsera borda Pulsera borda, pulsera borda ¡Gracias!